O representantes de la familia olímpica que va a representar a España en Tokio, Tokio 2020, aunque estamos en el 2021. Sin duda, para nosotros, el tener un momento de poder saludaros, despediros y animaros ante una nueva cita olímpica es algo importante y además nos hace ilusión. Nos animamos a que lo disfrutéis, a que llevéis toda esa carga de responsabilidad propia porque es vuestro propósito, es vuestro proyecto, es vuestro esfuerzo, pero también lleváis unos colores y nos lleváis a todos los españoles en vuestro corazón, como bien dice el lema, sois estos días el corazón de España, la ilusión de España. Nos vais a también dar unos momentos de alegría solamente por el hecho de competir. Vamos a estar pendientes y disfrutando en un tiempo que, sin duda, ha sido hoy y es difícil para todos. Y eso es algo también muy valioso. Y gracias por representarnos. Gracias. Gracias. Gracias.